Vamos a comenzar haciendo estiramientos de los ejercicios trabajados. Por ejemplo, podríamos empezar estirando los gemelos, dejando un pie adelantado al otro, manteniendo los dos pies paralelos, eso sí, importante que no se despegue el talón de atrás. Llevo el cuerpo hacia adelante y ahí estira el gemelo de la pierna de atrás. Debemos aguantar 30 segundos o algo más para que el músculo realmente estire. A continuación vamos a estirar los cuádriceps. Si tenemos un banco, nos viene muy bien para apoyarnos. Cuanto más flexiono la otra pierna, más me debería estirar la cara anterior de la pierna en cuestión. Así aguantaríamos unos segundos. Esto lo vamos a hacer sujetando con la mano, para que se vea que tan bien se puede hacer sin ningún problema. ¿Que ahí no me tira? Pues me llevo un poquito más hacia atrás todavía la pierna. Vale, suficiente. En tercer lugar, vamos a estirar la musculatura de la parte posterior de la pierna. Deben estar los dos pies paralelos uno a otro, porque si el pie de abajo mira hacia afuera, el estiramiento, en vez de ser de la parte posterior, es más de la cara interna del aductor, es más del muslo. No tiene nada de malo. Iría en función de lo que cada uno tenga más cargado, la verdad. Aguantamos, siempre sin rebotar. Los rebotes son más para calentar, para el principio no es malo hacerlo. Pero sin embargo, si lo que queremos es elongar el músculo y ganar recorrido, mejor aguantar en la posición. Gracias.